Reportan temblor de 4.0 en Sayula, Veracruz. México es un país altamente sísmico por su ubicación geográfica y es debido a ello que todos los días se registran temblores de baja magnitud y otros que activan la alerta sísmica. Aquí te explicamos a qué hora fue el último sismo hoy 22 de diciembre de 2023. El Servicio Sismológico Nacional es el encargado de monitorear e informar a través de redes sociales y en su sitio oficial sobre los movimientos telúricos que se han registrado hoy 22 de diciembre de 2023. A las 11.10 horas ocurrió un sismo a 41 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz. El temblor fue de magnitud 4.0 y se produjo a 140.4 kilómetros de profundidad. ¡Nós, error, con un Clearción, Hellén, по bajita relativa de monitorear y Connecticut. ¡Nós, error, con un Cácer navitzado! Gracias.